Quiero tomarme unas copas Que vengan una tras otra Pero no va a olvidar La pena que me aniquila Y dentro quiero sentirla No la quiero arrojar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda Que no hay razón del amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta vida Quiero llorar por su amor La pena de las caras Lo que me resta de vida Quiero llevar esta 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 vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!